Ajá, hey yo, Santa Fe, desde Monterrey, con el Davo, ajá Me dicen pandillero cuando salgo a la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Ni estando muerto van a poder hacer que me encalle Haciendo mi dinero me lo busco en la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Ni estando muerto van a poder hacer que me calle Ya no puedo andar pateándome, estoy tranquilizándome Afuera están buscándome, de estilo estoy pasándome Mi equipo está chingándole, mis locos atorándole Sigo caminándole, veneno voy soltándole Contraqueándolo, mi flow tirándolo, siéntelo Escribiéndolo, estoy cantándolo, reviéntelo Por México radican, los guachos no sufican A ver si, a ver si, a ver si Toda mi flota brinca, el llamado de emergencia Dígame por qué se acacha Yo vine a hacer la cacha, homi no le doy revancha Pa' la derecha la marcha, bajo el efecto me guacha La poli sabe que mi clica se cuenta en la plancha Candillero cuando salgo a la calle, el respeto es primero Ahí es donde está el detalle, yo vengo desde cero Algunos quieren que falle, ni estando muerto van a poder hacer que me calle Haciendo mi dinero me lo busco en la calle, el respeto es primero Ahí es donde está el detalle, yo vengo desde cero Algunos quieren que falle, ni estando muerto van a poder hacer que me calle En el estudio atizándome, dos perritas pisándome Ya no me asombra ver que hay varios cabrones tirándome Ropa nueva comprándome, fotos que andan tomándome No tengo la culpa de que tu vieja ande mirándome De Tim Marín, de Dopingwe Si escuchaste una buena rima, ahora sabes quién fue Ese tabo con el ángel, quesada de Santa Fe De sus nubes los bajé, de ningún cabrón me dejé Que el maldito no se aleje, yo ando buscándome el F Tengo un par de asociados y también soy mi propio jefe Nunca me ves que me queje, a mí el de arriba me protege Soy el favorito de todo el pueblo igual que el BG Me hice partillero cuando salgo a la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Ni estando muerto van a poder hacer que me calle Haciendo mi dinero me lo busco en la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Ni estando muerto van a poder hacer que me calle Yo, bro de alzada camarada Ángel que está loco Me quita la cara Ángel que está en el micrófono Con el dao Yo, Monterrey Guanajuato Aerial Music Como en los viejos tiempos Ya, de vuelvo van a poder hacer que me calle Aerial Music Ya 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 Gracias por ver el video.